Cinco estudiantes del área de conservación regional huaytapallana fueron rescatados tras extraviarse al alejarse del grupo de personas que venían realizando la jornada de limpieza en los alrededores del Nevado, actividad realizada por la Gerencia del Medio Ambiente. Nos ha tocado un momento difícil en este momento transportarnos en esta camioneta hacia la localidad de huaytapallana para poder hacer una búsqueda de unas personas que nos han reportado como perdidas. Las comunicaciones no existen para nosotros en la Brigada del Equipo de Defensa Nacional. Estamos viendo a la búsqueda de esas personas y esperamos tener buenos resultados y traerlos a ellos también. Los cinco estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Huancayo, identificados como MJMH de 16 años, SMRM de 17, Ñaupar y Lino Marquel de 20 años, Lezama Mateo Chiara de 26 años, Castellares Romero Carol Francisco de 22 años, terminaron en un lugar desolado al lado derecho del huaytapallana, muy cerca al abismo luego de varias horas de caminata sin rumbo. Una gran felicidad con todos los chicos que el día de hoy han sido rescatados, un aplauso especial por todas las personas que han intervenido. Acá nos vamos a poner en el video para no olvidar este momento muy especial. Son personal que anteriormente también han estado laborando en esta zona de conservación del huaytapallana. En su desesperación por regresar, uno de ellos terminó con lesiones en el tobillo y los otros cuatro con hipotermia, imposibilitando aún más su retorno. Al promediar las cinco de la tarde, iniciaron con la búsqueda de estos jóvenes. Al encontrarlos, procedieron a brindarles los primeros auxilios con inyectables, vendales, analgésicos, bebidas calientes para combatir la hipotermia.